Hola, ¿qué tal? Somos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Tenemos nuevas filtraciones, va a ser un video rápido, son muy poquitas cosas Pero bueno, empecemos de una vez por el evento que está actualmente La Copa KC Han actualizado esto, no sé si es porque antes estaba en inglés nada más Y ahora ya lo pusieron en español los puntos de la Copa KC Eso según yo es en la segunda fase Pero bueno, la verdad es que no me acuerdo cómo estaba antes Y también tenemos una nueva promoción Que literalmente nada más dice promoción número 26 Y literalmente es un número 26 nada más como imagen Ni idea que pueda ser Pero también encontré otro asset donde dice solamente una vez por día Esta no dice promoción tal cual Dice detalles de caja Y generalmente estos textos siempre aparecen cuando hay una promoción nueva Entonces, muy probablemente sí sea para una promo Muy probablemente estén enlazados estos de la promoción 26 con una vez por día Pero bueno, ni idea Y creo que esa es la primera vez que vamos a tener una promoción que se restaura cada día Vamos a ver cómo le hace Konami A ver si es la promoción de una UR más cuatro sobres por un dólar Si es esa y una vez al día por cada caja Uff papu, la gente le va a tirar los dineros a Konami Como no tienes idea Luego nos pasamos a algo que va a suceder durante la Copa KC Que es la introducción de Jim Crocodile en el portal Ya se va a quedar ahí para siempre Las personas que no obtuvieron lo van a poder obtener Y los que sí lo obtuvieron pero le hicieron falta algunas cositas La van a poder sacar Y luego nos pasamos al término de la Copa KC El siguiente evento Ya tenemos confirmación que efectivamente es de Sexal La segunda vez que sale Y ya también tenemos todo lo que va a venir en ese evento Empecemos con la UR número 53 Heart Earth El segundo monstruo Heart Earth Ya solamente nos hace falta el C92 Creo que es la evolución del primero que nos dieron Y ese tiene que salir a Sexal a la Rank Ops Así que si el siguiente mes justamente a principios de diciembre Nos dan la Rank Ops Magic Seguramente va a venir también ese otro monstruo Y ya tendremos todos Este monstruo, el número 53 Necesita tres monstruos de nivel 5 Y lo que hace es Una vez por turno Cuando esta carta es seleccionada para un ataque Este gana ataque igual al ataque original del monstruo atacante Hasta la End Phase Como tiene 100 y 100 Pues puede destruir al monstruo nada más por 100 puntos extra Si esta carta boca arriba en el campo fuera a ser destruida Puedes desacoplar de esta carta un material Exit en su lugar Cuando esta carta en el campo es destruida por el efecto de una carta Mientras no tiene materiales Exits Puedes invocar de modo especial Desde tu deck extra un número 92 Dragon Heart Earth Y acoplarle esta carta en el cementerio Como material Exit Esta invocación se trata como una invocación Exit Ok, le hace combo al otro wey Al número 92 No está nada mal Aguanta un rato Lo malo es que su efecto es únicamente cuando te ataca Pero bueno Está bien como una carta de regalo Igual el otro número 92 Ya sabíamos que era más o menos decente Su problema es la forma en la que lo invocas Pero bueno Y nos pasamos a la SR Una de las cartas que habíamos visto de cambios de rareza Carga de porquería Nivel 5 2.400 de defensa Puedes invocar esta carta de modo especial Desde la mano Pagando 2.000 puntos de vida Esta carta no puede ser usada como material Exit Para una invocación Exit Excepto para la invocación Exit de un monstruo de oscuridad Entonces Si tienes por ejemplo Aumento de vida alfa Y tienes dos de estas No te restringe a que solamente se puede invocar una vez este wey Entonces puedes invocar de manera especial a dos weyes de estos Hacer Exit de oscuridad de rango 5 O también Lo puedes usar para lo que tú quieras Para links Para synchros Para lo que desees No te restringe a nada Más que Exit de oscuridad Es una muy buena carta que nos están regalando La verdad es que me sorprende Y también para decks de suicidas 2.000 puntos de vida Es la mitad de nuestros puntos de vida Así que Está muy bien también Esta carta no creo que le partan a la mitad Ya que como dije Es muy buena Está decente pues Es un cuerpo extra Pero bueno No sabemos si de menos van a dar el buscador Yo supondré que no Supondré que va a ser hasta la siguiente vez que se repita el evento Aunque tal vez ya no se vuelva a repetir Porque ya es la segunda vez que llega este evento Entonces ni idea Esperemos que si venga el buscador Y nos pasamos a la última parte del video Nuevos cambios de rareza Que yo creo que a muchos les van a gustar Cambios de rareza para una fusión Carta de magia de fusión más bien Y cambios de rareza para el ídolo de los mil ojos Y esto quiere decir que se viene la otra fusión de renunciado Es prácticamente seguro Digo si vienen estas dos Es casi seguro Pero bueno Primero veamos la carta de fusión Fusión renunciada Invoca por fusión Un monstruo de fusión Límite de los Desde el extra deck Desterrando materiales en tu mano Campo y o cementerio Ok una vez que ya lo sacaste del deck Ya es muy fácil invocarlo Durante tu main phase Puedes desterrar esta carta en tu cementerio Y después seleccionar un monstruo de efecto Que controle tu adversario Equipa ese objetivo a un renunciado O un monstruo de fusión Límite de los Que controles Como si fuera equipado por el efecto De ese monstruo Solo puedes usar cada efecto De fusión renunciado Una vez por turno No está nada mal Y pues eso quiere decir Que prácticamente seguro Que tiene que salir El límite de los mil ojos Casi siempre Konami Cuando pone alguna carta Por ejemplo una carta de ritual Para algo Pone también más soporte Aunque ya haya antes Una carta de ritual Para dicha carta de magia de ritual Por ejemplo Entonces ahorita Aunque ya tengamos una fusión renunciada Yo creo que si va a salir Esta otra fusión Es muy muy probable Y más porque también viene Como cambio de regresa La otra parte de fusión De este wey Y donde podría salir Podría ser de un evento Si Podría ser que salga Un super pegasus Pero debido a que El otro El monstruo común y corriente El que se cambió a R Debido a que está ese Yo creo que más bien Van a ir todos A una caja Y si es parte de caja Entonces ya tendríamos La posibilidad De que salieran también Las demás cartas Renunciado Creo que hace falta El link Y otros tres monstruos de efecto Y ya Pero bueno Vamos a ver A este únicamente Porque es el Prácticamente seguro Salir Necesitas para hacerlo A renunciado Y al ídolo De los mil ojos Que es la carta Vanilla R Dice Otros monstruos en el campo No pueden cambiar Sus posiciones de batalla O atacar Se paralizan Una vez por turno Puedes seleccionar un monstruo Contra el otro adversario Equipa ese objetivo A esta carta Máximo 1 El ataque y defensa De esta carta Se convierten En el ataque y defensa De ese monstruo equipado Si esta carta Fuera a ser destruida En batalla Destruye ese monstruo Equipado en su lugar Prácticamente es el mismo Efecto que el renunciado Normal Solamente le agrega El que otros monstruos En el campo No pueden cambiar Sus posiciones de batalla Y tampoco atacar Entonces no la veo Tan guau Pero con la carta de fusión Ya es mucho más fácil Hacerlo Incluso podrías No poner la carta ritual La carta de magia Pues O incluso tampoco El monstruo ritual Y solamente poner Sustitutos de fusión Y listo Pero bueno Lo que si espero Es que también Vengan nuevas habilidades Para Pegasus Que si ya van a sacar Todo el soporte Renunciado Le pongan Alguna habilidad Muy buena Para que sea Muy jugable Y tal vez Incluso Competitivo El deck Pero bueno Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Creen que se van a sacar Todo el soporte Para renunciado O creen que Van a sacar Esta fusión Junto con su carta de fusión Y listo Ya se olviden De renunciado Por otro tiempo más No se estará leyendo Muchísimas gracias Por haber visto Este video Ya saben que Para cualquier cosa De noticias Filtraciones Están en el canal Correcto Nos vemos A la próxima Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.